Con H5 y su nueva tecnología de productos sin sulfatos he descubierto que puedo prolongar los tratamientos en mi cabello durante más tiempo. Además sus ingredientes como aceite de argán y la queratina que nutren y le dan sedosidad y vida. Con H5 ser bella ya no cuesta más. ¡Gracias!